Damos un festín, está empezando por el plátano, ya están servidas las rebanadas de calabaza chihuahua, primer fruto que comen sembrado en el propio socredero. La hembrita está media rejega, no quiere ahorita acercarse, pero creo que la tentación le va a ganar. Vamos a ver con qué empieza, empieza con la tortilla, ven ustedes tortilla, naranja, yuca, papaya, chihuahua, plátano, siete alimentos diferentes. Podía haber incluido nanche, también producido aquí mismo en el socredero, en los tres árboles que fueron rescatados del helechal, y que ahora están produciendo mucha fruta, pero era demasiado. Se desperdicia. Mañana estaremos atentos a ver cómo dejan el... Estamos aquí sufriendo el ataque de unos tábanos. Seguiremos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!